participantes. Continuamos con una sesión más del segundo curso de especialización en Derecho Financiero y Bancario y el día de hoy tenemos como ponente a una excelente abogada, la doctora Karina Chinguel, quien disertará el tema de contratos bancarios. La doctora Karina Chinguel es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, expresada con mención sobresaliente, es experta en legislación inmobiliaria y edificaciones, es especialista en Derecho Corporativo expedido por la Universidad de SAM, cuenta con 10 años de experiencia profesional especializado en regulación de los mercados financieros, finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones, lucha contra el blanqueo de capitales y protección al consumidor y ha brindado asesoría legal a diversas empresas nacionales e internacionales del sector bancario, mercado de valores y sector corporativo. Además ha sido seleccionada como representante del LLM en banca y finanzas. Doctora, es muy grato tenerla como ponente el día de hoy, gracias por su presencia, le cedo el uso de la palabra, doctora. El día de hoy es correcto, voy a dar una presentación sobre temas de contratos bancarios y además vamos a hablar sobre los nuevos modelos de negocio que se están viendo en el derecho bancario, perdón, en la industria bancaria porque de alguna manera estos nuevos servicios financieros digitales están creciendo exponencialmente, sobre todo a raíz de la pandemia en donde no podíamos hacer operaciones financieras de la manera tradicional, sino que usábamos o empezaron a usarse con frecuencia y en mayor escala los canales digitales. Entonces vamos a conversar un poco de este tema y en el momento que tengan consultas me las pueden hacer. Gracias. Me avisan por favor cuando vean la presentación. A ver. ¿Se puede ver? Sí, doctora, perfectamente. Ya, gracias. A ver, como les decía, vamos a hablar de contratos bancarios típicos y de los nuevos modelos de negocio bancario. Vamos a empezar por la primera parte, ¿no? Primero siempre es, digamos, importante iniciar por lo más general, ¿no? Que, digamos, me imagino que muchos de los asistentes son abogados, ¿no? Y tienen conocimientos previos sobre temas de contratos. Esta vez vamos a hablar de los contratos bancarios, que es una especialidad, ¿no? Y entonces, cuando decimos qué es la contratación bancaria y cuáles son sus principales características, debemos de decir que en el caso de la contratación bancaria es como cualquier, digamos, contrato civil, ¿no? Es un acuerdo de voluntades, pero las partes son, en este caso, una entidad del sistema financiero, ¿no? Como un banco, una caja municipal, una microfinanciera y el cliente, que puede ser una persona natural o una persona jurídica. Y, básicamente, los contratos bancarios son la forma, o es una manera para dar una forma jurídica a una operación financiera, ¿no? Una operación financiera que puede ser un crédito, puede ser un leasing, puede ser un depósito, ¿no? Entonces, la idea de la contratación bancaria es básicamente darle una figura legal a esta operación financiera. Pero, en el caso del sistema financiero, existen diferentes tipos de operaciones financieras y, por lo tanto, diferentes tipos de contratos, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, la clásica diferenciación de operaciones financieras que señala que las empresas del sistema financiero suelen realizar operaciones pasivas. Principalmente, la operación pasiva, por excelencia, es el depósito, ¿no? El depósito bancario, por ejemplo. O también, operaciones activas, que son aquellas, en el caso del banco, o de las empresas del sistema financiero, básicamente son estas cuentas por cobrar que tienen con los clientes. Operaciones activas son, básicamente, los financiamientos o los préstamos que brindan las empresas del sistema financiero a sus clientes. Y operaciones neutras son todos los tipos de servicios adicionales que presta el banco, como puede ser, por ejemplo, una taja de seguridad, ¿no? Un encargo de confianza. Esos son tipos de operaciones neutras. Básicamente, son los tres principales tipos de operaciones, ¿no? Pasivas, activas y neutras. Para poder, para que una empresa del sistema financiero pueda celebrar un contrato con un cliente, tiene que, primero, ¿no? Evaluar a ese cliente y dentro de la evaluación que hace antes de firmar un contrato con este cliente, tiene que desarrollar lo que se llama una política de conocimiento a su cliente, ¿no? Quien tiene que averiguar o solicitar información y cruzar información para saber quién es ese cliente, ¿no? Y principalmente para evitar la posibilidad de que el cliente está solicitando contratar con la entidad financiera tenga o trate, tenga la intención de ingresar a la empresa del sistema financiero con la que quiere contratar recursos de origen ilícito, como puede ser el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, ¿no? Si una persona, una persona jurídica, quiere hacer un depósito importante en el banco y quiere ser cliente del banco, el banco tiene que averiguar de dónde, digamos, tiene que hacer preguntas, requerir información para ver y estar cierto de dónde vienen los fondos de ese cliente, ¿no? Si no hace, digamos, esa evaluación a través de una serie de consultas o análisis de información y solicitud de información que le da el cliente, puede estar expuesto a lo que se llama el riesgo de lavado de activos, que puede afectar la confianza que tienen los clientes en la integridad de la compañía. Entonces, si decimos cuáles son las características que, digamos, de la contratación bancaria, ¿no? Bueno, es bastante, se aleja mucho de la contratación civil, que es, digamos, una contratación que es un poco más cercana a todos, ¿no? No necesariamente tenemos que ser especialistas en derecho bancario para poder saber cuáles son las características de la contratación civil, un contrato simple de compra-venta o de arrendamiento, ¿no? Estos son contratos bancarios que se rigen, ¿no?, por una serie de normas, ahora vamos a ver cuáles, ¿no?, pero que tienen como característica, ¿no?, dentro de su clausulado, que incluyen cláusulas generales de contratación, que son aquellas que señalan el Código Civil, ¿no?, esa posibilidad que tiene una persona de redactar unilateralmente las condiciones del contrato que está regulando, ¿no?, los principales derechos y obligaciones de ambas partes, pero la redacta una, pero la tiene que someter a aprobación previa de la autoridad, en este caso de la SBS. Entonces, una de las características de la contratación bancaria es básicamente que es una contratación masiva basada en cláusulas generales de contratación, que tienen que ser aprobadas previamente por la SBS. Además, es una contratación especializada, es decir, en el caso de un contrato de arrendamiento, por ejemplo, yo tengo un departamento y lo quiero alquilar, ¿no?, y entonces no necesito básicamente tener muchos conocimientos legales para firmar un contrato de arrendamiento, o arriendo mi auto, ¿no? No es necesario que ellos sepan, digamos, de determinadas normas especiales para hacer un contrato de alquiler, de un mueble o de un mueble, pero en el caso de la contratación bancaria, sí se necesita un cierto nivel de expertise y de conocimiento de la regulación especial en temas de contratos financieros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Básicamente porque el representante del banco, el funcionario o el ejecutivo que esté en la oficina o con el que te contactes para la contratación, ¿no?, lo que va a hacer es básicamente evaluar el riesgo del cliente para ver si es que se acepta firmar un contrato con ese cliente, ¿no? Si, por ejemplo, el cliente solicita un crédito inmobiliario para comprar su departamento, tiene que, el representante del banco, tiene que evaluar si es que esta persona que está solicitando el préstamo está en condiciones de pagar el crédito, ¿no? Si tiene capacidad de pago o voluntad de pago para poder pagar ese financiamiento que está solicitando. Si estamos hablando de una operación pasiva de depósito, de ahorro, existe el secreto bancario, el deber del banco de guardar la reserva sobre los fondos que se depositan. Eso también es importante. Acá se aplica el principio del secreto bancario que viene desde la Constitución. Otro punto es que, a diferencia, por ejemplo, de las garantías inmobiliarias, es la hipoteca, para que tenga validez una hipoteca se necesita que cumpla una formalidad. Es decir, que se eleve a escritura pública la hipoteca, ¿no? En donde el dueño del bien afecte en hipoteca su inmueble a favor del acreedor, ¿no? Y para que ese contrato sea válido se necesita que se eleve a escritura pública. Ese quiere decir que en el caso de la hipoteca es un contrato que necesita una formalidad para su validez. Pero los contratos bancarios no. Los contratos bancarios no necesitan elevarse a escritura pública. Estoy hablando de los contratos estos que materializan una... o le dan forma jurídica a una operación financiera, ¿no? Un contrato de depósito, un contrato de préstamo, un contrato de leasing, un contrato de tarjeta de crédito. No necesitan elevarse a escritura pública para ser válidos. Los contratos que acabo de mencionar, los contratos bancarios, solamente se perfeccionan con el acuerdo de voluntad de las partes. Y se documentan, por efectos de probanza, en un contrato escrito privado, ¿no? Entonces, no hay un formalismo para poder hacer varios contratos. Principalmente para también, digamos, no generar mayor costo y ayudar al tráfico o a la, digamos, a la contratación masiva de ese tipo de productos financieros, ¿no? Y muchas de sus cláusulas de los contratos de tarjeta de crédito, o de los contratos de préstamo, o de los contratos de depósito, no es que estén regulados en la Ley General del Sistema Financiero o en algún reglamento, ¿no? O en el Código Civil. Acuérdense que en el Código Civil, si por ejemplo queremos ir al contrato de arrendamiento, el Código Civil va a regular diversas cláusulas vinculadas al contrato de arrendamiento, ¿no? El plazo, las obligaciones de las partes, cómo, en qué caso se ha resolvido el contrato. Es decir, hay muchos contratos típicos que están incluidos en el Código Civil que viene por ley las características, ¿no? En el caso de los contratos bancarios, no. No hay un... La Ley General de Sociedades no tiene una excepción de contratos bancarios. Y que te diga que el ICI tiene ciertas características, el préstamo tiene otras. Es básicamente que las cláusulas que están ahí y que son cláusulas generales de contratación sujetas a aprobación de la ICBS, han sido redactadas producto del uso y costumbre de este tipo de servicio, ¿no? De financiamiento. O de, en ese caso, de ahorro. Entonces, básicamente, se caracteriza también porque las cláusulas que están contenidas en el contrato son básicamente basadas en los usos y costumbres mercantiles. ¿Qué más? ¿Cuáles son los desafíos de la contratación bancaria? Porque muchos dicen el Perú, como muchos países de la región, no tiene un índice de bancarización o de inclusión financiera, ahora ya se habla de inclusión financiera, muy profundo, ¿no? Aproximadamente, un poco más del 20% de la población peruana tiene un producto bancario, ¿no? Y aquellos que tienen el producto bancario no lo usan o lo usan de una manera, digamos, que no es la que se espera para decir que estás bancarizado, ¿no? Entonces, muchos tienen sus cuentas o cuentas bancarias para recibir su sueldo y luego sacan el dinero. Eso no es inclusión financiera. La inclusión financiera supone no solamente acceder a una cuenta, por ejemplo, bancaria, de depósito, sino también a usar los diferentes productos del sistema financiero, no solamente a tenerlo como un vehículo para luego sacar su dinero, ¿no? Sino que puedas acceder a un portafolio de productos financieros, puede ser pasivo, como ahorro, ¿no? o depósitos a plazo fijo y también activos, como puede ser una tarjeta de crédito, como puede ser un préstamo vehicular o un crédito inmobiliario. ¿Por qué no hay, digamos, por qué no aumenta el índice de bancarización o de inclusión financiera en el Perú y en muchos países de la región? Eso es muy típico de los países de Latinoamérica. Por el bajo índice de educación financiera. Y eso, eso se da hace muchos años ha comenzado un plan de educación financiera por parte de la superintendencia de banquiseguros, incluso también por la superintendencia del mercado de valores para las operaciones de ese mercado para educar y en el caso de la SDS desde el colegio, ¿no? En temas de educación financiera, en temas de cuáles son las ventajas de usar estos productos financieros para la adquisición de productos, para la satisfacción de necesidades, ¿no? Para el logro de proyectos. Entonces, esos temas vinculados a la educación financiera se están trabajando recién, ¿no? Hace algunos años. Pero lo cierto es que a la fecha la población peruana tiene un escaso conocimiento de educación financiera, ¿no? y al contrario tiene una mala percepción de estas entidades. Además, también los contratos y ahora vienen en versión digital suelen ser extensos y muchas personas cuando comienzan a leer no terminan o no entienden exactamente el alcance de las obligaciones y de los derechos que hay. A pesar de que las empresas del sistema financiero han trabajado mucho en mejorar el lenguaje, en hacerlo más sencillo, más comprensible, más directo, ¿no? Pero aún así, a pesar de esos esfuerzos por reducir digamos la cantidad de páginas de un contrato y el lenguaje que se usa en este, también es verdad que los clientes tienen bajos hábitos de lectura y aún cuando se haga el mayor de los esfuerzos muchos de los ciudadanos no leen los contratos, ponen aceptar o firman, ¿no? Ahora, un contrato que está aprobado por la superintendencia, que es redactado por un banco, aprobado por la superintendencia, ¿se puede cambiar? O sea, si yo lo pongo, si yo lo comienzo a leer, ¿no? Porque como ya es un común modelo, un formato, yo lo comienzo a leer y veo una cláusula con la que no estoy de acuerdo y entonces ¿puedo cambiarlo? Siempre te van a decir que no, ¿no? Te van a decir esto ya está oleado y sacramentado, ya está aprobado por el regulador y aprobado por el regulador significa ciertamente el mejor esfuerzo de la autoridad para que el contrato tenga cláusulas que respeten los derechos del consumidor de los servicios financieros, ¿no? En el proceso de evaluación y hasta llegar a la aprobación de la SBS, la SBS recomienda ajustes al contrato para hacerlo más claro, para que se incluyan los derechos del consumidor si, por ejemplo, el banco quiere modificar alguna cláusula, al consumidor se le tiene que avisar con anticipación, hay un plazo legal con el mínimo con el cual se tiene que anticipar una modificación al contrato, tiene que poner a disposición una hoja resumen si estamos hablando de una operación activa o una cartilla de información si estamos hablando de una operación pasiva, ¿no? Y entonces la idea es que la SBS haga un filtro y trate de mejorar en la medida lo posible, pero los funcionarios de la SBS también son humanos y se pueden equivocar o se puede pasar alguna sin ninguna voluntad de cometer el error pero el hecho es que ya se aprobó pero eso no quita las propias normas lo dicen de que la superintendencia posteriormente ya se aprobó en el día uno pero no quiere decir que no pueda volver a revisar el contrato que aprobó podría corregir pero mientras que no corrija puede haber ahí un derecho que no está reconocido del consumidor ¿no? Y entonces el consumidor puede decir que se ajuste el contrato sí sí es posible yo lo he logrado en mi experiencia como consumidora pero son muy reacios son muy reacios pero no es que sea prohibido se puede hacer depende del poder de negociación del cliente generalmente las empresas las grandes corporaciones tienen esa ese nivel de negociación que se necesita para poder hacer que el banco pueda cambiar ciertas cláusulas ¿no? ¿qué más podemos decir? Claro niveles inadecuados de transparencia de la información es verdad que antes los bancos ahora no mucho ya la regulación ha ido mejorando en beneficio del consumidor pero antes podíamos ver que se informaba al consumidor para que contrate todos los beneficios del producto financiero pero no se decían todas las obligaciones o no al menos no no todas o no claramente entonces había niveles inadecuados de transparencia y no quedaba muy claro entonces al final el consumidor decidía no contratar o si bien contratar luego cancelar su tarjeta de crédito y no volver a contratar ¿no? entonces ese índice de bancarización o inclusión financiera no subía luego deficiente comprensión de aspectos técnicos también ¿no? el hecho de cómo se calcula tu tasa de interés es todo un desafío no no es tan fácil a pesar de que te pongan ejemplos son productos complejos pues ¿no? asimetría de la información claro como el que conoce del producto y de cuáles son las características las obligaciones es el propio banco porque él ha diseñado ese producto digamos existe esa asimetría porque el cliente digamos va a tomar la información que la empresa que ha creado el producto le va a dar y muchas veces como no lee no llega a entender o a tomar una decisión suficientemente informada por esa asimetría ¿no? bueno también hay un nivel de informalidad bien grande en las empresas en general en las empresas peruanas por ejemplo cuando contratan a los trabajadores ¿no? no pagan sus impuestos en algunos casos y por otro lado tampoco pagan los salarios en los bancos a pesar que las normas lo digan ¿no? y eso también dificulta el tema de la contratación bancaria y cuestionar la reputación de la banca por todos los digamos la mala información que se le da al cliente al momento de contratar es decir el cliente espera una cosa y recibe otra o espera digamos una facilidad un financiamiento a un costo y resulta que el costo cuando te llega a tu estado de cuenta es otro es mayor y entonces se genera la desconfianza ¿no cierto? se dice que entre los sectores que tienen mayor reclamos ante el INDECOPI adicionalmente del sector de las aerolíneas y de los servicios inmobiliarios el servicio financiero está entre los top 3 ante esta digamos ante estos problemas que presenta la banca tradicional ¿no? de productos complejos de bajos niveles de transparencia de altos costos también ¿no? si una empresa bancaria decide dar un financiamiento a una micro y pequeña empresa generalmente le va a cobrar una tasa alta porque no tiene la capacidad de procesar adecuadamente en muchos casos no en todos pero en muchos casos la real nivel de riesgo de esa micro y pequeña empresa ¿no? entonces hay muchos sectores en el Perú que están súper atendidos o no atendidos por la banca tradicional ante esta situación surge nuevos modelos de negocio ¿no? que seguramente han escuchado hablar de las famosas fintech fintech es una bueno primero es una palabra que está formada por dos por las iniciales de dos palabras ¿no? finance and technology pero básicamente hace alusión este término a un nuevo modelo de negocio alternativo y complementario no excluyente complementario porque la banca tradicional también cumple su rol para las empresas por ejemplo para el sector corporativo para las personas que ya conocen el lenguaje del banco y tienen la capacidad de poder entender las obligaciones para ese 20% está bien es un buen servicio pero no todos están en capacidad de tener ese servicio entonces ante ese vacío o esa digamos escasez de oferta en diferentes en algunos sectores surge estos nuevos modelos de negocios complementarios alternativos por el cual se ofrecen servicios financieros a menores costos más rápidos basados principalmente en la tecnología ¿no? y cómo se dice cómo se cómo se ve esto físicamente cómo se materializa a través de lo que se llaman las famosas plataformas digitales que puede ser en una página web o puede ser en una aplicación o un móvil ¿no? que a través de una aplicación o una página web estas empresas te brindan un servicio financiero como puede ser un préstamo como puede ser una tarjeta de crédito como puede ser una cuenta de ahorro digital ¿no? te ofrecen estos servicios financieros caracterizados por ser más ágiles más rápidos menos costosos menos costosos y digitales por los canales digitales esto es posible esto este digamos este boom de los servicios financieros digitales es posible gracias a las nuevas tecnologías digitales que han venido desarrollándose en los últimos años con mayor fuerza seguramente han escuchado hablar de la famosa inteligencia artificial ¿no es cierto? que veamos estos software estos programas que te permiten analizar grandes cantidades de datos unidos con el big data para poder dar resultados en pocos minutos ¿no? a través de las tecnologías de inteligencia artificial puedes hacer una evaluación de riesgo del cliente más rápida más más precisa ¿no? y en menos tiempo con lo cual el desembolso del financiamiento si el resultado es positivo va a ser inmediato ¿no? también las famosas tecnologías blockchain ¿no? que se está hablando mucho ahora con el tema de los mercados de los criptoactivos las APIs ¿no? que también son estos protocolos informáticos o software que permiten a estos sistemas conversar entre sí e integrarse el famoso cloud computing que es la posibilidad básicamente de que las empresas bancarias o las empresas fintech puedan digamos tener sus sistemas o acceder a sistemas en la nube y ya no en servidores físicos y los famosos códigos QR ¿no? que han visto que son estas imágenes en blanco y negro como cuadrados que lo que hacen es almacenar información en criptarla y poder leer una información más fácil y hacer que las operaciones por ejemplo de pagos sean casi instantáneas ¿no? entonces y estos nuevos modelos de negocios fintech pueden ser utilizados para dar servicios financieros al consumidor final ¿no? por ejemplo a mí quiero una tarjeta de préstamo y a través de alguna de estas empresas fintech la puedo tener me descargo la aplicación hago mi solicitud seguramente me van enviar un contrato digital pondré clic aceptar con algunos factores de autenticación y se habrá hecho dado el servicio financiero al consumidor final pero también esas empresas fintech dan servicios financieros a la banca tradicional ahí está la parte de la complementariedad también ¿no? le dan servicio a la banca tradicional que sola no puede digamos sola no podría brindar servicios tan ágiles necesita de estas empresas para mejorar y digitalizar sus servicios en muchos casos ¿cuál es el régimen aplicable a la contratación bancaria? bueno hay muchas normas que regulan o aplican a los contratos bancarios comenzando desde la constitución siguiendo por el código de protección y defensa del consumidor aquí el código de protección y defensa del consumidor se aplica siempre y cuando el banco esté contratando con lo que califica como consumidor una gran corporación que está contratando con el banco para un financiamiento para sus actividades productivas no es un consumidor aquí ojo con eso es decir el código de protección y defensa del consumidor se aplicará a la contratación bancaria siempre y cuando el banco esté contratando la contraparte del banco sea un consumidor también tenemos la ley complementaria a la ley de protección al consumidor una ley un poco antiva con varias modificaciones esa norma también aplica y el reglamento de gestión de conducta de mercado que es una resolución aprobada por la SBS con algunas últimas modificaciones que regula como digamos los bancos tienen que pasar por el proceso de aprobación previa no incluir cláusulas abusivas qué cosa califica como una comisión qué cosa califica como un gasto cuáles son los anexos al contrato todo eso está regulado en ese reglamento de conducta en mercado cuando estamos hablando de consumidores es decir aquella persona que utiliza un servicio accede a un servicio financiero para usarlo él mismo se aplica en diferentes principios digamos en el sentido de que quieren fomentar la inclusión financiera y la cultura financiera en la contratación bancaria también en los en los contratos rige el principio de la transferencia de la información es decir se el al cliente se le tiene que informar de todas las obligaciones que supone un producto financiero por ejemplo una tarjeta de crédito ¿no? se aplica una tasa de interés si si usas el tema en la modalidad de pago en cuotas si dispones de efectivos de tu tarjeta de crédito también se aplica otra tasa de interés ¿no? la idea la idea es que el banco cuando redacta los contratos como les dije no hay una una ley general del sistema financiero donde te diga qué características tiene que tener esos contratos básicamente tienen que cumplir cuando se redacta el contrato tienen que cumplir ciertos principios generales los bancos ¿no? que tienen que tender a ser transparentes en su redacción para informar al cliente bien de los alcances de las obligaciones está basado en la aprobación de cláusulas generales como yo les dije otro principio es vinculado a la simplificación de los términos contractuales es verdad que últimamente en los últimos años hay un esfuerzo importante por simplificar los contratos el problema es que viene por el otro lado porque por el cliente aun cuando se haya simplificado lo máximo posible el cliente no lee esa simplificación ¿no? y hay una cada vez una lista más grande de lo que se considera cláusulas abusivas y una prohibición legal de incluir cláusulas abusivas dentro de los contratos bancarios por ejemplo existe el derecho del consumidor a poder prepagar su crédito en el momento que desee y no tiene que ser sancionado por eso ¿no? si se incluyera alguna cláusula vinculada que no se puede prepagar sin que tú pagues primero una penalidad eso sería una cláusula abusiva está prohibida de incluir pero justamente para eso está la ESBS cuando hace su revisión previa un banco no puede redactar su contrato y ponerlo y con ese modelo comenzar a firmar los contratos con los clientes antes de que antes de que use ese modelo para la primera contratación con su primer cliente tiene que pasar por el filtro de la ESBS porque va a revisar entre otras cosas que ese contrato no incluya cláusulas abusivas ¿cuáles son los principales tipos de contratos bancarios? ¿se acuerdan que los contratos bancarios son una manera de darle una forma jurídica una operación financiera? ya en el rubro de las operaciones financieras activas tenemos contratos bancarios el principal digamos el que se ha estado hablando mucho en los últimos tiempos es el contrato de tarjeta de crédito ¿no? ¿quién no tiene una tarjeta de crédito en su billetera o en su cartera? ¿pero qué es y uno para poder acceder a esta tarjeta de crédito tiene que firmar un contrato ¿no es cierto? la idea de este contrato es básicamente darte un instrumento de pago que puede tener incluso un soporte digital ya no necesariamente las tarjetas son físicas ahora las tarjetas pueden ser tarjetas virtuales ¿no? puedes descargar tu tarjeta desde tu puedes descargar tu tarjeta desde tu ¿cómo se llama eso? desde tu teléfono entonces esas tarjetas tienen la están asociadas a una línea de crédito seguramente muchos lo conocen ¿no? entonces el banco te hace una evaluación del crédito de cuánto hasta cuánto te puede hasta cuánto te puede darte línea de crédito para que tú puedas gastar ¿no? esa línea puede ser revolvente o no revolvente y para que tú puedas utilizar esa línea de crédito te dan la tarjeta de crédito que es este instrumento de pago asociada a esa línea que se cargará cada vez que uses ese crédito y en el caso de que pagues si es revolvente volverá a su a su límite usual pero la idea es que tú puedas comprar con esa tarjeta de crédito con ese instrumento y pagar diferentes bienes y servicios o pagar obligaciones o hacer uso de servicios adicionales del banco es principalmente las características de una tarjeta ¿no? cuánto te van a dar de línea depende de tu capacidad de pago ¿no? además también si estás endeudado en otros bancos porque van a ver la información de la central de riesgo porque tienen acceso a todos los bancos que bueno es público no solamente a todos los bancos y ahí va a poder ver cuánto es su nivel de endeudamiento si tu nivel de endeudamiento es alto y tus ingresos no son tanto entonces seguramente o no te van a dar la tarjeta de crédito o sí te la van a dar pero con una línea muy baja ¿no? al contrario si no tienes ninguna tarjeta de crédito y es tu primera tarjeta y tus sueldos son significativos seguramente te van a dar una línea de crédito más alta para poder usar en la compra de bienes o servicios que puedas hacer con tu tarjeta ¿qué hay en los servicios adicionales a propiamente la línea de crédito y a este instrumento de pago que te dan? bueno puedes también con tu tarjeta de crédito puedes disponer de efectivo pero para eso se aplica una determinada tasa de interés también puedes con tu tarjeta de crédito hacer operaciones de compra por internet puedes hacer operaciones de compra fuera del país eso también es bien importante ¿no? generalmente las tarjetas que te emiten los bancos están asociadas a una marca ¿no? que después puede ser visa o puede ser Mastercard esas marcas internacionales digamos que existen en muchos países hacen que tú con tu tarjeta visa emitida por el banco de crédito por ejemplo puedas usar tu tarjeta visa emitida por el banco de crédito en Europa que es en Europa en algunos establecimientos que acepten la marca visa que es la marca de tu tarjeta de crédito entonces por eso si es posible y como son marcas muy conocidas a nivel internacional que tienen convenios con diferentes establecimientos como hoteles restaurantes supermercados establecimientos de venta de bienes a productos ¿no? entonces aceptan muchos de estos servidimientos la mayoría aceptan las tarjetas reconocidas con presencia internacional como visa Mastercard Diners y American Express ¿no? que más también puedes hacer sobregiros hasta un determinado monto ¿no? si por ejemplo tu tarjeta es de 20.000 soles y tú ya estás en el límite y justo vas a comprar una tele para ver el mundial si la tele superaba tu línea puedes hacer un sobregiro hasta el límite que te hayan permitido no puede ser un sobregiro ilimitado generalmente se te permiten un sobregiro si es que vas a hacer una compra y te falta un poco ¿no? para completar el monto del precio luego otro para ir digamos finalizando otro contrato importante perdón un segundo otro contrato importante en de operaciones activas es el contrato del límite y ese contrato básicamente está pensado para las empresas ¿no? o sea se usan en su mayoría para cuando los clientes son empresas ¿por qué? porque las empresas generalmente necesitan adquirir determinados bienes para los fines de sus procesos productivos ¿no es cierto? y una manera eficiente de adquirir esos bienes que pueden ser costosos por ejemplo pensemos en una empresa industrial una panificadora de no sé una empresa panificadora que necesita una máquina ultra moderna para hacer sus productos traída de Alemania ¿no? y no tiene los fondos suficientes para comprarla con sus recursos propios puede pedir al banco que financie la adquisición de esa máquina a través de un contrato de leasing el contrato de leasing básicamente es la posibilidad para los clientes ¿no? en el que la empresa del sistema financiero el mecanismo es básicamente un arrendamiento con una compra es decir la empresa sabe qué es lo que quiere comprar pero no tiene la plata entonces entra en negociación con el banco y el banco le dice ¿cuál es esa banquina que quieres comprar? esta que está en Alemania ok entonces la empresa el sistema financiero adquiere como propietario el banco el banco es el propietario de la máquina adquiere como propietario directamente del proveedor la máquina que necesita su cliente y luego se la alquila en un contrato de lice al cliente y el cliente se obliga a pagar determinadas cuotas periódicas que puede ser mensual trimestral para pagar el alquiler de esa máquina que necesita luego me van a decir pero si la empresa necesitaba la máquina como alquiler o como propietario no en realidad la necesitaba usar que era lo más importante ¿no cierto? pero el tema aquí está en que no tenía los fondos entonces la manera de poder usarla es primero recibirla del banco en arrendamiento pero con la opción al final del plazo del leasing de tener una opción de compra de la máquina a un valor residual ¿por qué? porque en las cuotas del leasing generalmente ya estás pagando además del alquiler una parte del precio ¿no? y entonces eso hace posible que tú puedas adquirir tu en los bienes ¿no? a través de un alquiler con la opción de compra ¿por qué tomarías esta ¿por qué firmarías este contrato del leasing en lugar de un préstamo? porque el préstamo el banco lo que hace es te da la plata a ti para que tú puedas comprar los bienes que quieras como propietario ¿no? entonces imagínensemos que la máquina cuesta 50 mil dólares ya entonces tienes dos opciones pedir un préstamo al banco por los 50 mil para adquirir tú mismo como propietario la máquina la otra es celebrar un contrato de leasing en donde el que adquiere la máquina es el banco y te la alquila y tú al final del plazo del leasing ya habiendo pagado a ese momento las cuotas del leasing del alquiler ya puedes adquirir el bien finalmente ¿no? lo más importante es que durante todo el plazo del contrato vas a usar la máquina para tus fines productivos y vas a generar ingresos ahora la ventaja una de las ventajas del leasing no es que sea la única pero una de las ventajas es que generalmente la tasa de interés que te cobran en el leasing ¿no? y que está y que digamos se ve expresado en el moto de las cuotas es es menor al que al que te daría por un préstamo y es menor porque en el leasing en el leasing el riesgo para el banco es menor que en un préstamo porque en el leasing el dueño de la máquina es el banco ¿no? en cambio en el caso del préstamo por ejemplo el préstamo vehicular o el préstamo hipotecario generalmente la empresa te presta el banco te presta y tú le das una garantía ¿no? ya sea el vehículo o ya sea el inmueble pero tú eres el propietario tú eres el propietario y yo el banco solamente es el acreedor de la garantía y si tú no me pagas yo tengo que hacer un proceso para poder vender esa esa el inmueble que está garantizando la deuda eso genera retrasos eso genera costos que no se ven en el caso del leasing porque en el caso del leasing el propietario es el banco y si es que no hay un pago puede transferir el bien o venderlo sin necesidad de tener la autorización de la empresa o del inquilino entonces el riesgo para el banco es menor por lo tanto la tasa es menor que en un préstamo ¿cuál es la diferencia? perdón la diferencia entre el leasing operativo y el leasing en el caso del leasing operativo es un contrato de arrendamiento pero no tiene la opción de compra es básicamente un contrato de arrendamiento por lo duro que usan las empresas principalmente cuando se tratan de bienes que necesitan ser renovadas por ejemplo las empresas generalmente tienen que tener sus oficinas administrativas al menos la mínima y tener sus equipos de sus computadoras para sus trabajadores ¿no? y entonces esas las computadoras las máquinas el hardware generalmente bueno tiene un ciclo de vida y además cada computadora tiene la posibilidad de tener ciertos programas a la interna pero si ya está muy vieja tiene que ser renovada o tiene que darle mantenimiento entonces la posibilidad existe la posibilidad de las empresas de que en vez de adquirir ese conjunto de computadoras para sus trabajadores la alquilen la alquilen y dentro del alquiler vengan una serie de servicios adicionales como mantenimiento reparación cambio de computadora en el caso de que pase algo y entonces es una manera para digamos adquirir bienes a través de una modalidad que se llama leasing operativa pero no hay posibilidad de adquirir los bienes como en el caso del leasing en donde al final puedes adquirir y el ISBA es otra modalidad es una derivada del leasing el ISBA quiere decir que la empresa necesita dinero por ejemplo para una nueva campaña que va a realizar es una empresa textil que se dedica a la fabricación y comercialización de productos de vestido y en épocas de colegio se encarga de hacer por ejemplo una serie de uniformes pero para eso necesita dinero para comprar los insumos para poder fabricar y vender esos uniformes y pide al banco un financiamiento pero resulta que ya tiene un financiamiento de otros de otros de otros años que ha tomado con el banco y el banco ya no lo quiere financiar con préstamo ya agotó su línea de préstamo y entonces el banco le ofrece celebrar con el cliente la empresa que necesita el dinero en vez de un préstamo un leaseback y le propone a la empresa que necesita el financiamiento le propone que el activo que la empresa tiene que es la planta industrial donde fabrican los productos esa planta es inmueble es de la compañía y entonces lo que hace básicamente es le transfiere la compañía al cliente le transfiere al banco la propiedad del inmueble donde está la planta industrial se la transfiere el banco en propiedad y el banco la tiene como propietario pero al minuto siguiente se la alquila a la se la alquila a la a la empresa para que la empresa porque la empresa necesita dinero para comprar los insumos de los de los uniformes necesita su planta industrial ¿no es cierto? entonces ya el ISBAC hace que el cliente se desprenda temporalmente de un bien de su propiedad para para que con el producto de la venta temporal de ese bien obtenga los recursos que necesita para poder para poder usarlo en sus proyectos y se desprende a través de la transferencia de propiedad del inmueble que se la da al banco y el banco se la alquila entonces en el momento uno lo que se hace es una es que se hace una compra-venta en donde el que vende es el mismo cliente y se lo vende al banco y en el segundo acto hay un contrato de leas que quiere decir que el banco se lo va a alquilar al cliente el predio y el cliente va a tener que pagar mensualmente el leas hasta que termine el plazo y pueda recomprar su nuevo esa es otra modalidad usada principalmente también en temas en el sector agro agroindustrial ¿no? muchas empresas agroindustriales celebran listas porque tienen terrenos grandes para cultivar pero no necesariamente tienen que ser propietarios pueden alquilar y necesitan recursos para poder hacer sus cultivos a ver bueno ya vamos terminando vamos a hablar sobre el tema del factor el tema del factor y también es otro mecanismo otro contrato digamos típico de operaciones activas que tienen las compañías para poder tener los recursos que necesitan del banco vendiendo sus facturas ¿no? el banco lo que hace es le compra las facturas bueno no solamente los bancos también existen empresas de factor registradas en la SES que hacen esta actividad pero ya que estamos en la en la sesión de contratos bancarios vamos a hablar que en este caso del caso particular en el que los bancos hacen operaciones de factory y tienen una lista de clientes que venden que le venden las facturas al banco y el banco lo que hace es pagarles el precio con una tasa de export por ejemplo yo soy un yo soy un proveedor de una empresa generalmente las empresas que tienen la obligación de pagar las facturas que son los deudores son empresas digamos con una reputación financiera importante por ejemplo Alcor Gloria Buenaventura que esas empresas a su vez contratan proveedores yo puedo yo soy imagínese una proveedora de compañías de minas Buenaventura yo lo que hago es que proveo de cierta maquinaria para para su actividad minera y entonces yo le alquilo las máquinas alguna de las máquinas que necesita Buenaventura y Buenaventura me dice ya tú me alquilas tus máquinas y yo te pago a 90 días la renta por el periodo que te voy a alquilar y ya pero yo el problema es que yo cada mes tengo que pagar o casi diariamente tengo que pagar obligaciones mis gastos corrientes y mensualmente tengo que pagar mi planilla yo la plata la necesito ya pero es una modalidad las empresas las empresas sobre todo las más grandes se suelen pagar diferido y entonces te generan un problema porque tú tienes que pagar tus obligaciones en el mes entonces lo que hacen las empresas para tener liquidez en el mes y pagar sus gastos corrientes van al banco venden sus facturas y dicen acá tengo una factura en donde una compañía o una aventura me va a pagar una cantidad de dinero pero 90 días pero yo necesito la plata ahora entonces la vendo vendo la factura y el banco me la compra yo tengo la liquidez y el banco se convierte en el nuevo titular de Buenaventura entonces evidentemente si esa factura vale 50.000 soles que es lo que va a pagar Buenaventura cuando se vence la fecha el banco no me va a pagar los 50.000 me va a pagar menos con una penalidad o una tasa de descuento esa es la esa es la gracia del factor y así ganan también los bancos el banco generalmente va a comprar facturas de empresas confiables que seguramente que van a pagar porque además en el factor el banco asume el riesgo del riesgo de incumplimiento del deudor si finalmente Alicor no le paga o compañía de minas de una aventura no le paga el banco no puede regresar al cliente a mí que yo le perdón perdón se desactivó no puede regresar a mí pedir que yo le pague o le devuelva lo que me pagó no en el factor el banco asume el riesgo del deudor y finalmente el descuento el descuento el descuento es similar al factor en donde también el banco lo que hace es comprarme mis facturas pero no asume el riesgo del deudor el si si compañía de minas no le paga en la fecha de vencimiento el banco puede exigirme a mí que le pague el valor nominal los 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 50 mil soles en este caso en el caso del descuento a diferencia del factory el banco tiene dos posibles pagadores el deudor principal y el deudor solidario que soy yo entonces como tiene mayor posibilidad de que le pague es decir el banco tiene menos riesgo de incumplimiento porque tiene dos posibles pagadores en el descuento a mí este que yo soy la que vendo la factura a través de una operación de descuento es muy posible que como el banco asuma menos riesgo a mí me pague más más me haga un descuento menor al que me haría si hacemos una operación de factory ¿no? porque en el de factory el banco asume mayor riesgo porque tiene un solo deudor es verdad que los deudores generalmente son empresas no insolventes pero nada obstante que luego entreguen un proceso digamos por ejemplo ¿no? los directores están involucrados en procesos de corrupción y la compañía se cae rápidamente entonces y entonces el banco se queda descubierto y ya en una operación de factory no puede ir contra mí en una operación de descuento sí entonces es muy posible para mí si soy una empresa proveedora que quiero liquidez me conviene el descuento porque en el descuento el banco me da más pero me queda el riesgo de que si no sé si mi deudor no paga yo tenga que pagar eso es no sé si hay algunas consultas o dudas para ir terminando aquí doctora sí muchas gracias por su ponencia ha sido bastante clara ha sido bastante educativa y sí correcto hay dos preguntas por parte de un participante no sé si las leo o usted las revisa en la bandeja y si puedes leérmelas por favor están bien hagamos estas dos perfecto ya victor hidalgo pregunta se puede solicitar un préstamo por acciones y derechos de un bien inmueble obviamente esto en caso de que uno no pueda solicitar préstamo hipotecario por la totalidad del bien si me puede aclarar ese punto por favor ah bueno eso dependerá del banco no necesariamente tiene que ser no necesariamente tiene que ser sobre la totalidad del bien pero en la práctica en la práctica ¿no? lo que hacen los bancos es pedirte no solamente la hipoteca sobre todo el bien sino que sea una primera hipoteca ¿no? porque los bancos tienen la obligación de que si los si los préstamos no tienen garantía tienen que constituir más provisiones por si acaso el préstamo no sea pagado entonces los bancos suelen pedir garantías para que no tengan que constituir más provisiones entonces es muy probable en la práctica generalmente los bancos se piden el 100% de las acciones y derechos del inmueble ¿cuál es la siguiente? Anderson sí doctor la siguiente es tras la ley 31.143 contra la usura se dio una nueva forma de cálculo de desgravamen que podría ser más caro porque así consumas poco a inicio del ciclo de facturación y la tasa que aplican es alta al final el pago sería más que cuando había monto fijo ¿no considera que las entidades financieras buscaron una salida que desfavorece la norma o considera que la norma debió pensarse mejor? ¿qué comentario tiene al respecto? gracias puedes volverme a repetir porque no lo entendí muy bien por favor claro doctor y más despacio porque tiene muchas aristas sí tras la ley 31.143 contra la usura se dio una nueva forma de cálculo de desgravamen que podría ser más caro porque así consumas poco a inicio del ciclo de facturación y la tasa que aplican es alta al final el pago sería más que cuando había monto fijo ¿no considera que las entidades financieras buscaron una salida que desfavorece la norma o considera que la norma debió pensarse mejor? ¿qué comentario tiene al respecto? sí a ver ahí en realidad esa norma es muy controversial ¿no? porque digamos desde el punto de vista del congreso lo que trataba de hacer esta ley para prevenir la usura ¿no? era o que finalmente fue así como se hizo poner límites a las tasas de interés en el entendido que una norma podría digamos regular lo que el mercado debería de hacer ¿no? y efectivamente ahora las empresas del sistema financiero para determinados créditos tienen que respetar estos límites de tasa de interés pero no solamente esa norma tuvo como objeto digamos evitar que las empresas del sistema financiero te cobren tasas exorbitantes que al final ese límite está más o menos en el 76% o sea tampoco que sea un límite muy bajo no es que a través de esa ley el límite sea pues ya no hay créditos más alto no se puede cobrar tasas de interés más del 10% no o sea al final la salida la salida en correlación a los límites en el caso del banco central de reserva que tenía que fijar esos límites máximos era establecer una tasa de interés en realidad alta ¿no? 76% digamos que no es una tasa baja y muchas empresas del sistema financiero se podían manejar dentro de ese rango la tasa de interés de 16% es lo máximo que pueden hacer digamos que está dentro de su de su rango para seguir siendo viable el negocio entonces digamos que fue una salida una salida inteligente del banco central de reserva porque en realidad en muchos países el tema de la fijación de tasas es del sistema financiero lo fija lo debería fijar el mercado es decir la idea del sistema financiero es que hayan cada vez más actores como por ejemplo estos modelos que hagan que los bancos se esfuercen por la competencia a bajar sus tasas pero como tenemos un mercado concentrado a veces eso no era tan posible con lo cual había empresas que cobraban tasas de interés que superaban este límite que les estoy mostrando los límites se van actualizando pero actualmente es así alrededor de 76% entonces digamos que tampoco el BCR podía poner una tasa muy baja porque podía ser muy inviable el negocio porque los bancos ciertamente incurren en muchos costos y mucha carga regulatoria y entonces se tiene que recuperar esos costos para tener un margen de utilidad como cualquier negocio entonces digamos que las tasas máximas que ha fijado el BCR para esto hace que los negocios se viabilicen aún con esos límites pero como dicen bien la persona que consultó no solamente esa ley que se dio para evitar la usura tenía como finalidad fijar que el BCR tuviera el encargo de fijar estos límites sino también de reducir otros tipos de costos como el seguro de desgravamen pero de alguna manera algunas empresas del sistema financiero de una manera creativa había espacio para poder interpretar la norma cómo se iba a desarrollar este tema y eso es lo que al parecer en la práctica se estaba haciendo en vez de de ir en línea con la finalidad de que para el cliente debería de reducirse los costos por estos seguros o servicios adicionales o gastos adicionales porque en este caso el seguro se ha dado por un proveedor diferente se pudiera interpretar de una manera que el tema de seguro de los costos de seguros en vez de ser más favorable para el cliente podría resultar contraproducente entonces digamos que la superintendencia tiene como como finalidad como muchos organismos reguladores siempre donde existen problemas ¿no? de interpretación que afecten la finalidad de la norma lo que hace es hacer modificaciones o precisiones para evitar que que se desarrollen esas prácticas como por ejemplo el tema de las cláusulas abusivas inicialmente el reglamento de expresión de conducta del mercado que tiene un anexo de que se consideran cláusulas abusivas comenzó con un listado de cláusulas que se consideraban abusivas que no era tan significativo y con el pasar de los años se han ido incluyendo supuestos de que son cláusulas abusivas porque la práctica hacía ver que había en el mercado ciertas ciertos contratos o ciertas partes del contrato que en vez de favorecer al cliente lo desfavorecía y por eso se incluían como cláusulas abusivas entonces es muy probable que cuando existen estas prácticas como las que comenta del seguro del gravamen se puedan corregir con modificaciones regulatorias como parte de su proceso de mejoramiento de la regulación o de las competencias que tiene de la SDS eso es lo que tengo que comentar y no sé si hay alguna pregunta final para poder ya ir porque estamos muy sobrepasados en la hora tampoco quiero digamos quitarle el tiempo que estaba previsto a todos los asistentes para esta sesión Sí, doctora ya no contamos con ninguna otra pregunta de algún participante todos le agradecen las respuestas que ha dado a cada una de las interrogantes Gracias Ha sido una excelente ponencia doctora y bueno ya con esto damos por finalizada la sesión programada y reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos pues seguir contando con su cordial participación en futuros cursos desarrollados De todas maneras Cuenten conmigo cualquier cosa me pueden escribir igual a mi LinkedIn que me buscan Cagrina Chinguel ahí estoy y si tienen una consulta lo conversamos ahí por esa vía Muchas gracias Cuídense Buenas noches Gracias Un excelente noche Igualmente